Un guerrero de élite, al servicio de la corona. El armamento y el estilo de oriente presente en la radio está en directo desde Perote, ¡Príncipe Mágico! El armamento y el estilo de oriente presente en la radio está en directo desde Perote, dueño de un vasto terreno presente en la radio está el Mr. Imperio. ¡Ponnet! 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 Guerreros por excelencia Tiel bronceada Y nervios de acero Está presente También directamente de Perote Guerrero ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 La sangre agulpada en los sentidos, una dosis de adrenalina y tienes por resultado al huracán llamado Paisen. ¡Gracias! 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 El pequeño búfalo palateño Poseidón Junior. ¡Gracias! 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 Y la suerte solo la ocupan los perdedores. ¡Está presente el Tarotista! ¡Gracias! 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 y arriba penote ¡Aquí está! ¡Aquí me gustan calladitos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tienden! 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 ¡Te va a apretar la pu** manta! ¡Te va a apretar el huevo! ¡Aquí! Hazlo! ¡Que conchela! ¡Que conchela! ¡Pueso! ¡Pare! 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 ¡No se le ha o antioxidantes! y ya no puede que enseñe al covo ahhh 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 oh ahhh una arena maduro una ahhh ahhh b b ¡Dale! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Dale muerto! ¡Dale muerto! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Núsela, ¡dúsela! ¡No! ¡Dale! ¡Alto salado! ¡Eso es todo! ¡No se agarre el puente! ¡Vámonos! ¡No se agarra! ¡No se agarre! ¡Buena salve! ¡Vuelta! ¡Vuelta ya resuelta! ¡Dale viejo! La manita, la manita, papá. La manita, la manita, papá. 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 ¡Madre niña! ¡Coca los campanitos! ¡Ay, marido! 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 ¡Vamos, Marido! ¡Es una cristalina! ¡Ahora que tú no puedes, hijo de la chivada! ¡Ahora que tú no puedes, hijo de la chivada! ¡Ahora que tú no puedes, hijo de la chivada! ¡Ay, papá! ¡Apá, pente! ¡Lo que tienes, hermanos! ¡Lo que tienes, hermanos! ¡Date la ganó, Jaime! ¡Date la ganó! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicas, panas, que los barras no van a amar! ¡El llaco! ¡Pinche, rechazo, malparado! ¡Puta, papa, cerrado! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, la garganta! ¡Mérense a tu medio saludero! ¡Arriba, arriba, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, puto! ¡Ándale, dale! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Pinche, fútbol! ¡Ajue, en la vacuna! ¡Pinche, fútbol! ¡Más! ¡Vamos! ¡Wantos! ¡Qué arraba, Juqué! ¡Pinche, fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos, Superco! ¡Vamos! ¡Vamos, Superco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BienACE! ¡Bien rechts, vosotros! ¡Bien! ¡Echa el desarrollo! ¡Bien! ¡Bien rechts! ¡Bien y más! ¡Que tudo! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡SACABUNO! ¡Saca! ¡Pégale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.